Bienvenidos al producto de la semana, en esta sección es donde revisamos productos o accesorios que necesitas para tu iPhone, o quizá no. El de esta semana está muy interesante, te explico. Y el producto de la semana precisamente es esto, el forro, el case, el estuche, el protector del teléfono, que a su vez es un Game Boy. Como pueden escuchar tiene audio, tiene hasta 36 juegos, desde Tetris, Galaga, y por supuesto tiene a Mario Bros. En este case, que es recargable, puedes jugar mientras traes tu iPhone protegido. Este es el producto de la semana, damas y caballeros, un estuche que aparte de proteger tu teléfono, también tiene funciones como Game Boy, con 36 juegos, incluyendo Mario, Tetris y Galaga. Este video no es patrocinado, pero encuentras un link en mi perfil por si te interesa comprarlo.